Estimados amigos de Yo Influyo, en el marco de los 25 años de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos y como ya va siendo tradición año con año la entrega del Premio en Derechos Humanos Ramón Sánchez Medal que otorga dicha comisión, este año el galardón es para don Lorenzo Servit Gessendra. Muchos podrán pensar, bueno, ¿un empresario qué relación tiene con los derechos humanos? ¿Por qué esta premiación? El motivo es muy sencillo, don Lorenzo se ha distinguido dentro del ámbito empresarial por estar siempre a favor de los trabajadores de una manera muy especial, como él lo señala, a través de la doctrina social cristiana, un pensamiento donde se habla a favor de los derechos del otro, de verlos como iguales, hijos de Dios, con la misma dignidad y con todos los apoyos necesarios para alcanzar su plenitud en esta vida. Don Lorenzo Servit Gessendra también se ha caracterizado por los apoyos a lo largo de toda su vida a favor de proyectos sociales que engrandezcan a nuestro país, que le den oportunidades a una cantidad muy grande de mexicanos para lograr las metas y objetivos que cada quien se plantea. Por ejemplo, en el campo social, en el campo político, político entendido no como de partido político, sino como la participación ciudadana en los destinos de nuestro país, en el ámbito de la agricultura, a favor de diversos proyectos, a favor del campo, que es muy importante y que muchas veces hace mucha falta en nuestro país, a través de la cultura, a través de diversos proyectos que engrandecen a nuestro país. Y en el fondo de todos estos proyectos que se realizan a favor de México, está siempre esa ideología, ese pensamiento de Don Lorenzo a favor de la persona humana. Es por eso que la Comisión Mexicana de Derechos Humanos decidió en este año entregarle este importante reconocimiento a Don Lorenzo, que sirva también como ejemplo y como reflexión para todos los mexicanos, para todos los interesados en el tema de Derechos Humanos, de lo que debemos hacer a favor de la persona humana, desde cualquier ámbito. Muchas veces pensamos, hablar de Derechos Humanos es un tema exclusivo de abogados, no es así. Desde el ámbito social, desde el ámbito empresarial, desde el ámbito cultural, en el ámbito inmediato, nosotros en las calles, con nuestros vecinos, en las escuelas, etcétera, podemos trabajar siempre a favor de la dignidad de la persona humana, a favor de nuestros semejantes, y eso siempre se ha reconocido como un trabajo a favor de los derechos humanos. Para YoInfluyo.com, Miguel Ayala.